Solo 11 aspirantes de los 59 que solicitaron su registro para acceder a candidaturas independientes, 9 para la Presidencia de la República, 6 para el Senado y 44 para la Cámara Baja, lograron recabar firmas necesarias para aparecer en las boletas en 2024. Todos ellos buscan un lugar en la Cámara de Diputados Federal y aunque han decidido no contender bajo el siglo de un partido, están cobijados en la mayoría de los casos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en otros tienen un pasado partidista. Entre los aspirantes se encuentra incluso el diputado federal con licencia de la bancada de Morena, Carlos Alberto Manso Rodríguez, de Michoacán, quien busca ser candidato independiente al Senado. El pasado miércoles 29 de noviembre de 2023 se cumplió el plazo de 60 días para que los aspirantes a candidaturas para diputados federales obtuvieran las firmas necesarias y fueran inscritos por el INE. En conjunto lograron al menos 207.975 apoyos, de los cuales 30.754 resultaron no válidos. Sin embargo, solo 11 de ellos consiguieron lo necesario para figurar en la boleta el domingo 2 de junio de 2024. Siete aspirantes son oriundos del Estado de Hidalgo y seis de ellos son miembros del Comité Directivo de la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Jorge Arguelles Salazar, secretario de Trabajo y Conflictos de Secundaria Técnica de la Sección 15 del CENTE, es el que más firmas recabó para ir por la candidatura por el Distrito 1 de Hidalgo. De los 6.607 apoyos que necesitaba, juntó 16.677, un 252%. De la misma sección magisterial, José María Alejandro Pérez Ramírez, titular de carrera administrativa, logró el 167.68%. María Magdalena Zavala Guzmán, el 119.93%. Francisco Javier Pérez Salinas, el 165.68%. Y Mirna de la Luz Rubio Sánchez, el 179.73%. Francisca Berenice Reséndiz Labra, quien busca el Distrito 2, obtuvo el 132.21%. Y Ali Denise Martínez Romero, ciudadana sin actividad política previa del Distrito 4 de Hidalgo, logró el 141.53%. En Morelos, Teresita Yoalín Mesa Gómez, esposa del diputado local Agustín Alonso Gutiérrez, obtuvo el 151.12% de las firmas requeridas. Yoalín Mesa ha sido vinculada con el exgobernador Graco Ramírez, y su esposo ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, pues aparece en informes de la Secretaría de Marina revelados en los Guacamaya Papers, como parte de los presidentes municipales que supuestamente estuvieron vinculados con Guerreros Unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Chiapas, Jorge Amín Simán Estefan, del Distrito 9, logró el 117%, mientras que Guadalupe Araceli Mendoza Arias, del Distrito 9 en Michoacán, el 103.49%. El deportista José Enrique Guerrero Colmero, de Sinaloa, logró el 112.19%. En cuanto a los aspirantes a candidaturas independientes para el Senado, solo cinco de ellos están vigentes. Sin embargo, ninguno ha alcanzado la meta. El diputado federal con licencia Carlos Alberto Manso Rodríguez, perteneciente a la bancada de Morena, busca una senaduría por la vía independiente. Hasta el corte del 4 de diciembre, ha recabado 47.651 apoyos, de los cuales 43.682 fueron validados, es decir, apenas el 59.75%. ¡Suscríbete al canal!